¡Ahhh! Pim! ¡WALAQUESU! Personaje me estolrea. Que tengas un hermoso día. ¿Me pasó conmigo? Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal No llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'm still your bae-yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rex ya no vale nada Sale para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Hey, Carol G Carol G Nicki Minaj The Queen We the Queen I'm on the drums We the Queen 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 Gracias por ver el video